Lo más trending es El Rey León, y es que se dio a conocer un nuevo trailer de la cinta de Disney que llegará a las salas de cine el próximo mes de julio. En el nuevo adelanto se revelan la apariencia de los queridos Timón y Pumba, el maléfico Scar, Nala y el cómico Zazu. Veamos. Todo cuanto ves, se mantiene en un delicado equilibrio. Mientras otros buscan lo que pueden quitar, un verdadero rey busca lo que puede dar. Huye, Simba, y no regreses. Debes ocupar tu lugar en el ciclo de la vida. Ya saben, si les gustó lo que acabaron de ver, pues muy sencillo, suscríbanse a nuestro canal, le hunden el botoncito rojo y ahí quedamos conectados para que puedan ver la mejor información de Trendeando.